hola juego amigos cómo están hoy es día de marvel legends y tenemos a hulk contra wolverine no se despeguen yo soy hugo y comenzamos y aquí tenemos el super set de hulk y wolverine festejando los 80 años de marvel con su serie marvel legends viene en este tono negro con su borde rojo que le da mucho mucho carácter se ve muy elegante en la caja de este lado tenemos a wolverine como salió en su primera aparición en la parte posterior tenemos igual imágenes de los dos personajes tanto de wolverine como de hulk y tenemos la portada donde aparece por primera vez nuestro querido wolverine peleando contra hulk bueno más que chulada y pues vamos a proceder a sacar la figura y ya tenemos fuera del empaque a wolverine pues para empezar la escultura está muy padre me gusta que tenga una escultura totalmente nueva la pintura está muy bien colocada los ojos y lo pueden ver está increíble los dientes toda la pintura está excelente otra cosa que me gusta es que trae la hombrera independiente para poder hacer todos los movimientos heroicos en las garras vienen en un plástico rígido se mueven un poco pero pues yo creo que es por un tema del empaque que venían un poco ajustadas no sé si recuerdan otras piezas de wolverine siempre le pintan estas rayitas simulando el rello de los brazos y ahora no se lo hicieron cosa que agradezco luego no logran el efecto y ahora con este texturizado que tienen los brazos creo que lo logran mucho mucho mejor la pintura está muy bien colocada en su traje este tipo como banchas de rayas se ven muy bien el cinturón en el detalle está muy bien tiene hasta los hilos marcados del tejido del cinturón la hebilla tiene movimientos en brazos bíceps codos la articulación en el abdomen está genial la cintura en piernas yo creo que es una gran gran pieza una gran versión de wolverine han salido otras versiones tratando de hacerlo retro pero yo creo que esta es por mucho la mejor versión que ha salido de wolverine retro el poderosísimo el increíble y la verdad esta es una pieza que a mí en lo personal me emociona muchísimo me gusta mucho mucho hulk es uno de mis héroes favoritos él tiene dos moldes un molde para el cabello y otro obviamente para la cara vean se tomaron el detalle de ponerle lucecitas verdes para dar este toque que no es netamente negro el cabello como se ve en el cómic los ojos la pintura está muy bien muy bien puesta los dientes al pintarlos de esta manera dejan aquí abajo como la encía verde no sé si es porque les cayó mala pintura y no sé si puede adrede o no otra cosa que está muy padre es la camisa viene en un plástico sumamente suave y además de que está muy bien detallada a mí sí me ha gustado más como de la vieja escuela este ropita de tela hubiera estado un poquito pero se ve muy bien tiene articulación el cuello y abajo izquierda derecha los brazos arriba abajo para mover arriba y abajo en el codo izquierda derecha y las manos abdomen tiene aquí articulación en la espalda que no se ve en el frente al frente no podemos obviamente pasar por el pecho y algo que está muy padre es que ahora sí no nos pusieron el plástico así tal cual verde y ya ahora nos pusieron un poquito de pintura para realzar más el plástico y hacer un contraste para que luzca la musculatura y el diseño de hulk la escultura del pantalón está padrísima tiene toda la textura de la tela aquí se ve un poco en este caso el ensamble no es al cien por ciento exacto pero no es algo que me quite el sueño este set es uno que no debe de faltar en su colección ahora vamos a poner los dos juntos para ver qué tal luce en comparación y en tamaño aquí creo que la escala la hicieron bastante decente quizás podría haber sido un poquito más pequeño logan pero aquí está muy bien para efectos de pues de jugar y que las articulaciones queden muy padres estas piezas las pueden encontrar en la página coleccionables mx ahí van a encontrar varias figuras de marvel legends además de que pueden encontrar funko pop y muchas muchas cosas más yo soy hugo y nos vemos en el próximo vídeo adiós bye